¡Suscríbete al canal! Y también una versión por allí de que se estaría preparando un plan económico para noviembre y que lo estaría estudiando gente de Kicillof y Massa. ¿Qué nos puede decir de esta lluvia de datos que te tiré? Pero bueno, que da pie a que nos haga un comentario de cómo está el contexto. Como la serie, moderá tu entusiasmo. Un plan económico sería demasiado pedir y menos a un año de las elecciones. ¿Por qué? Porque lo que incluiría sería más maquillaje. Vamos medida contra medida. Ya va el décimo cuarto dólar que se inventó en el día de ayer. Creo que es pasar la tormenta, es atravesar la coyuntura, es el bombero que tiene la manguera pinchada y que le va poniendo parches y parches. Está lejos de ser un plan económico por lo que pude sondear, pero bienvenido sea. O sea, algo hay que hacer del ala que venga para tratar de resguardar eso que se dio en septiembre del aumento de las reservas de libre disponibilidad, más que necesario. Arrancamos el año con 1.300, 1.400, hoy está alrededor de 3.500, depende del cálculo, teniendo en cuenta el oro y los derechos especiales de giro. Con lo cual, eso es preservarlo en un trimestre de baja estacionalidad de reservas. A su vez, tenemos una cosecha, los estaba escuchando atentamente, que no va a venir ni por precios ni por cantidades muy buenas que digamos el año que viene. Así que, todo lo que es reservas no está solucionado. Me interesa no solo ver la foto, que mejoró, me interesa ver la película, el flujo. Le dieron un waiver porque directamente le dieron una facilidad extraordinaria. Pasaron un dólar de 142, 43, que arrancó ahí, a 200. Y hay que ver ahora si aceptan liquidar un dólar a 149, que vale hoy un mayorista. Hay que ver qué hace el campo. Fundamental. Ahora, del otro lado, la teoría de conocimiento. La industria de conocimiento está apuntando a que se generen 10.000 millones de dólares, pero con medidas muy tibias. Es decir, te permito 20% no liquidarlo, el 80% liquidámelo. ¿Cuáles son los incentivos impositivos en materia de tipo cambio? A su vez, del 80% que queda, ¿a qué precio me lo liquidás? Bueno, son temas que son pendientes. La imagen general para el lado financiero, y vamos, Salvador, a lo que pasa en los mercados, ha sido de un rally muy importante hasta hace 15, 20 días atrás de los bonos en pesos a lo largo de los últimos meses. Creo que el mercado ha ajustado sus expectativas de inflación de manera brutal a 100% para este año, 94% para los próximos 12 meses. Y es normal, es normal que se tome una pausa ese mercado en ese camino. Pero yo lo sigo viendo sostenido. Yo no sé si la última vez que hablamos lo marcamos, pero con tasa de interés 75%, creo que 107% compuesto, creo que es una tasa que puede darle un equilibrio al tipo de cambio momentáneo de corto plazo. Yo conozco tu opinión, Salvador, y la respeto, pero entre octubre y noviembre me parece que hay que tener un poco más de pesos que de dólares en cartera, e ir acumulando ya más para fin de año y dolarizando el portafolio. Carlos, ¿estás ahí? No sé si, digamos, tiene alguna pregunta. No, no lo veo a Carlos, pero a ver. Acá está. Sí, dale. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Yo para que le pregunte a Gustavo. Gustavo, me quedo con los pesos. Acepto tu consejo. ¿Y qué hago? Bonos, a ver, al 115%, una letra a enero, a febrero, a descuento, en lugar a un plazo fijo, puede ser una alternativa bruta, sin los costos. Una inflación más un puntito, dos puntitos, tres puntitos para mediados del año que viene, es una sana combinación con un portafolio dolarizado, ¿sí? Acciones, no soy partidario en este contexto. Vamos a ver ahora en tres minutos qué pasa con ese bendito dato de inflación. Pero no va a cambiar la imagen general. Los bancos centrales están en una cruzada contra la inflación. El Banco de Inglaterra hizo un giro de 180 grados y el mercado esperó que la Reserva Federal hiciera algo. Bueno, esos dos días gloriosos de la semana pasada, lunes y martes, se desvaneció todo. El entorno con un VIX en 33% es muy endeble, es muy frágil. Y lo más probable es que veamos mínimos de acá a fin de año por debajo de los valores actuales. Estoy en un escenario, creo, donde Europa ya entró en recesión, Estados Unidos es ambigua la data, pero va a entrar en recesión y va a surtir un efecto a nivel global. La data del FMI de octubre nos está dando una desaceleración aún mayor del crecimiento mundial a 2,7% del 3,2% actual para el año que viene. Y obviamente las expectativas de Estados Unidos son muy magras. La misma Reserva Federal con un 0,2% está diciendo que Estados Unidos está en una recesión. Yo creo que va a estar en torno al 1%. Pero el año que viene pinta bastante feo el escenario económico. Los mercados adelantan. Entonces, todo lo que estamos viendo es lo que va a pasar en los mercados financieros, es lo que va a pasar en la economía real. Con lo cual, calculo que para febrero, es ahí donde debería, en esa reunión de febrero, alcanzar un objetivo de 4,50, 4,75. Recordemos que el dot plot nos marca 4,6 de tasa de Fed Funds de corto plazo. En ese momento, o un mes, o dos meses antes, es decir, a comienzo del año que viene, van a surgir oportunidades, creo que antes no. Una y una. Sí. No, y a la otra cosa. Y me quedo tranquilo que hasta fin de año el dólar en la Argentina va a quedarse, ¿cierto? No, yo te dije octubre, noviembre, y ya a mediados de noviembre empezar a dolarizar el portafolio. Vas a tener un mes y medio para acumular. Gustavo, ¿qué te está descontando el real en Brasil? ¿O cómo ve la influencia de la elección de Brasil acá? Primero, los mismos brasileños están optimistas, lo cual me parece interesante. A comienzo de año arrancó con medio punto de expectativa de crecimiento, creo que va a terminar 2,7 según la encuesta Focus, la última encuesta Focus, que es Quincenal, que es el REN del Banco de Brasil en ese país. El real va camino a 5, de nuevo, creo yo. Tiene un grave problema estructural de un incremento del déficit de cuenta corriente y de un déficit fiscal que no puede solucionar. No sé si es peor el escenario fiscal en Brasil que en Argentina, así no más te lo digo, entre un 6 y un 7% este año y el año que viene de déficit fiscal. Están bastante complicados por ese lado. Por otro lado, lograron contener la inflación. Tercer mes de caída intranual, la tasa de interés empezó a bajar de ese 12%, ya está en 8% y va a bajar a 5% probablemente en un año. El escenario electoral es de un Lula ganador, porque ya se aseguró la alianza con el cuarto, con el tercero ya está coqueteando y lo más probable es que se imponga. Pero es de un Lula rengo, es de un Lula con un Congreso ligeramente desfavorable, consensuando todo, no va a haber ninguna escribanía, va a haber una política más racional, porque Acklin, recordemos, su mano derecha, su vicepresidente, lo más probable es que se esté encargando de la política económica a partir de que sea presidente. Así que no me asusta esta nueva versión de Lula. Creo que los mercados pueden adaptarse tranquilamente a un Lula más moderado, pero obviamente que podría ser un rally muy grande si Bolsonaro da vuelta a la elección. Y hemos visto que los partidos incumbentes son especialistas en dar vuelta a la elección, si no acuérdense de las Paz Ode Rodríguez y otros ejemplos históricos. Carlos, para ir cerrando. No, no, a ver, lo que dice respecto de Brasil es más que interesante, porque todavía muchos no se juegan a decir que Lula va a ganar. Y en ese escenario, ¿cómo ves a la Argentina reubicándose con Brasil? Bueno, va a tener un apoyo psicológico, moral, empatía en materia de políticas, pero bueno, Brasil va a tener su economía que enderezar, va a tener que hacer ajustes a un tipo. El problema es distinto, porque ellos nadan en un mar de reservas y nosotros estamos contándolos por otros. Cuando Lula asuma su principal problema va a ser cómo lidiar con un gasto público que quiera aumentar para mostrar, digamos, su base electoral satisfecha y con la realidad. Atención, porque esto puede descargar también para el lado de una aceleración de la inflación, al revés. Pero Argentina va a tener un aliado, lo más probable, asumiendo que Lula es presidente, ¿no? Y no creo que nos ayude mucho. No creo que nos ayude mucho. Es decir, Argentina va a tener que resolver sus problemas solo, y en el marco ni siquiera del Mercosur, porque cada uno está haciendo un poco lo que quiere en ese marco, y cada uno defendiendo a partir de estas guerras de monedas y otras secuelas de la pandemia, la desglobalización y un poco los nacionalismos que han surgido. Lo más probable es que se refuerce cada país en sí mismo para poder salir con mayor fuerza. Argentina está en su propia lucha, está sola, lamentablemente, y el mercado de deuda voluntaria está totalmente cerrado, totalmente cerrado para la Argentina. En los próximos cuatro o cinco años va a tener que enfrentar un proceso de nuevo de reestructuración de su deuda en dólares, porque van a empezar a aparecer los 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares por año, nada más que para financiar la caída del capital y los intereses que Guzmán reestructuró. Ni hablar de los multilaterales y de las otras deudas. Así que es un escenario complicado. La última, un penal. ¿Qué crees que va a hacer el viernes el Banco Central? Del 75% podemos mover para arriba tranquilamente, depende del dato de inflación. O sea, si vos me decís cuál es el dato de inflación, yo te puedo decir que es lo que puede llegar a ser el Banco Central. Los bancos centrales no son tontos. Perdóname, ya lo dijo Massa, dice que va a estar un poquito abajo el 7. Ponle entre 6.5 y 6.8, es lo que dijo Massa. El 7 es el consenso. Supongamos que esté en 6.7. Pero sorpresa, puede dar 7, puede dar 6.5. No cambia mucho. Va el tercer mes de una inflación que es el doble de la que podrían tener otros países en situaciones normales de la región. Bolivia tiene un 1% de inflación para este año. O sea, es un panorama horrible. Estamos contando décimas que no tiene sentido. El escenario de recompra de bonos, que le inyectó 1.3 billones de pesos a la maquinita. El escenario del dólar soja, que le metió otro tanto de emisión. El déficit fiscal, que van a ser 2.6 billones este año, 3.3 billones el año que viene, no ayuda. Entonces, no hay chances de que la inflación baje del 100% este año. Ya estamos más o menos todos alineados. Pero el peligro es que escale y acelere. Y vos sabés muy bien, Salvador, que la inflación reptante pasa a ser galopante. Y de galopante estamos ahí de tener un proceso de espiralización muy difícil de contener. Teniendo en cuenta, y yo sé que vos mirás bien los números del Banco Central, la deuda del Banco Central, la elixipase, el déficit fiscal que arrastra. Son 500.000 millones de pesos por mes. ¿Cómo vamos a hacer para parar esa bola de nieve? No lo sé, no tengo la menor idea. Ni el gobierno lo sabe. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por este contacto y la generosidad de expresar los conocimientos para todo el mundo agro. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Los felicito por el programa. No, gracias a vos. No, gracias a vos.